Hola, en esta oportunidad hablaremos del crecimiento y desarrollo de nuestros niños. El crecimiento y desarrollo evalúa dos áreas fundamentales. El crecimiento que mide el peso, la talla y el perímetro cefálico y el desarrollo que evalúa las habilidades de nuestro niño y cómo va evolucionando. Podemos habilitar áreas de juego en nuestros hogares y esto nos permitiría estimular a nuestros niños. Por ejemplo, colocar soportes en el suelo. Estos deben ser firmes y blandos para poder favorecer el gateo, el arrastre, el rodar o el simplemente caminar. Estos deben ser seguros y firmes para poder darle más capacidad a nuestros niños. También podemos desarrollar juguetes, pero estos juguetes deben favorecer a la explotación a nuestros niños. Deben ser seguros, lavables y también de un tamaño adecuado que nos permita que el niño no veta la boca y pueda atragantarse. Recuerda, quédate en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero.